La República Dominicana es una de las naciones que tiene más pluralidad y diversidad musical y danzaria en el Caribe y Latinoamérica. Contamos hasta ahora con más de 40 ritmos y danzas reconocidas e investigadas por etnólogos, folcloristas, antropólogos, socioculturales en el país a través de muchos años de investigación. Este país cuenta además con dos yacimientos musicales danzarios reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad. Nos referimos a toda la cultura cocola de San Pedro de Macorís conocido como los good lawyers, que son los descendientes de los trabajadores que vinieron como migrantes en el siglo XIX al corte de la caña de azúcar. Desde Sanquís, Tortola, de la Luisiana y de otros puntos importantes. Entonces, en Villa Mella, al norte de Santo Domingo, hay una comunidad muy trascendente e importante para la historia dominicana. Allá en Villa Mella conocemos también el PRI PRI, palo de muerto, palo festivo, congos, canga, mulanga, entre otros ritmos. Pero además, en Matalocindio, persiste una importante manifestación también de lo que es la religiosidad popular dominicana. Allá se expresa constantemente este género que en esta región también existe, pero no con acompañamiento musical. En ese lugar existe esta particularidad musical trascendente de un 6x8 de herencia africana, pero ya cronizada en la República Dominicana, que son las salves con acompañamiento. Precisamente, en esta tercera velada de esta reserva ecológica dedicada al 50 aniversario de la sublevación de Manaclas, recibimos a Enerolisa Núñez y el grupo de Salve de Mata a los Indios, con el aplauso de ustedes. ¡Gracias! 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 Yo soy un mareño y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, a levantar los caídos. Yo soy un mareño y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, a levantar los caídos. Hay un mareño y vengo de los olivos, a darle la mano al enfermo, a levantar los caídos, a levantar los caídos, a levantar los caídos de la mano al enfermo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! 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 Me siento mal porque no lo va bailando. Para mí no le gusta que esta música. ¡Ahí! ¡Maita e maaita! Yo llamo a la negra y sube a la colorá. ¡Maita e maaita! Yo llamo a la negra y sube a la colorá. Maita, Maita, yo llamé a la negra y subió la colora. Ay, yo llamé a la negra y subió la colora. Dime, Marta Pé, ay, si lo va a bailar. Maita, Maita, yo llamé a la negra y subió la colora. Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Maita, Maita, yo llamé a la negra y subió la colora. Maita, Maita, yo llamé a la negra y subió la colora. Maita, Maita, yo llamé a la negra y subió la colora. Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Maita, Maita, yo llamé a la negra y subió la colora. Maita, Maita, yo llamé a la negra y subió la colora. ¡Gracias! 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 ¡Ay, dulzura! ¡Ay, esperanza! ¡Ay, reza! ¡Ay, gran Dios! ¡Oye! ¡Qué salve! ¡Ay, en este valle! ¡Oye el ánima! ¡Ay, abuerte! ¡Señora! ¡Hola! Dios te salve María, estrella de la luz, que sola quedaste y al pie de la flor. ¡Ay, mi Dios! ¡Clamate con gallos de la luz! ¡Con la señora, que me casas! Ay, Dios te salve María, estrella de la luz, que todo ya quedaste y al pie de la cruz. Ay, mi Dios, te llamaste con gran soledad, loco, la señora, mi Jefe, si la gloria al Padre, gloria al Hino, gloria al Espíritu Santo. Que María fue concebida sin pecadorina, sin pecadorina. Oh, dice Juan González, un caño mucho espera. Oh, hay un caño de pena, ¿y dónde está la vida? Oh, vienes, ya te alas, ya ahora se le pega. Oh, what my way, el año que viene, mamá. Oh, vení, ya te alas, ya ahora se le pega. Oh, oh, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora. Oh, oh, si la gloria al Padre, 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 gl ¡Gracias! 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 Grambua, 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 le canto yo. Grambua, 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 grambua ¡Glamo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Anaína! ¡Alaína! ¡Anaína! ¡Gracias! Muchas gracias a todos y muchas gracias a Anabuelo. Oye, Anabuelza, Jenny. Jenny, Jenny. Dale una ñapita de mambo ahí. Porque se lo merecieron ahí. Viste cómo bailaron. Se me gustó Verónica. Le gusta, le gusta a Anabuelo. Ustedes los dos van a bailar. 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 ¡Buenas noches, mi gente! ¡Señor, no se pueden quejar de vosotros! ¡Ay, gran buá! ¡Ay, gran buá! ¡Ay, adiós! Le digo, hermano, que me voy para mi casa. ¡Ay, gran buá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!